Donald Trump está a punto de cumplir un mes al frente del gobierno estadounidense y en ese tiempo ha conseguido dar la vuelta a la política de ese país. Por ello, hoy tenemos con nosotros a un testigo de excepción, el chef José. Buenas noches. Buenas noches. Un plato es obligada, porque después de tu negativa, seguir colaborando con Donald Trump tras esas declaraciones xenófobas, ¿cómo va? Cuéntanos cómo va tu contencioso con él. Algo normalito, no. Es que está allí, pero en este tiempo ha intentado, como tú decías, vetar la entrada de inmigrantes que proceden de países de mayoría musulmana. Sigue firme en su intención de construir ese muro con México. Ha tumbado el Obamacare. ¿Tú crees que va a cumplir sus promesas electorales? Ha habido cientos de miles. Se ha mostrado intransigente con los inmigrantes ilegales. ¿Cómo se explica que muchos latinos lo hayan votado? Estados Unidos, pero que de alguna manera... ¿Debería retrasarse la jubilación más allá de los 67 años? No tan rápido, porque el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, piensa que sí, que sería buena idea jubilarse más allá de los 67. Sostenibilidad. Estas eran las palabras del INDE. ¿Y cuáles son las causas que justifican esta propuesta para retrasar de nuevo la edad de jubilación? El gobernador del Banco de España desgranaba algunas de ellas. Lo cierto es que la sostenibilidad del sistema de pensiones preocupa cada vez más tanto. Una preocupación que aumenta, viendo la situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones, que podía agotarse antes de que termine este año. Las voces que alertan sobre los problemas del sistema de pensiones son cada vez más numerosas. Un ejemplo, el martes pasado, durante el foro organizado por cinco días para analizar el futuro de las pensiones, el expresidente del gobierno, Felipe González, que es un decidido partidario del sistema público de pensiones, afirmaba que su sostenibilidad no está en absoluto garantizada. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, no comparte ese pronóstico pesimista de González. En el marco de ese mismo foro, Báñez apuntó algunas soluciones para garantizar la estabilidad de las pensiones. Otro problema añadido para los pensionistas es que se prevé que el poder adquisitivo de sus prestaciones vaya disminuyendo año a año. La causa es el modelo de cálculo de pensiones que se estableció en el año 2013 que desligó el crecimiento de las prestaciones del IPC. La actualidad política se sigue centrando esta semana en el futuro de Podemos, tras la victoria del fin de semana. Por ahora, Podemos ya ha convocado para este próximo sábado, 18 de febrero, al nuevo Consejo Ciudadano Estatal, un órgano en el que Iglesias cuenta con mayoría tras conseguir ese 60% de los nuevos miembros y cuya tarea principal es nombrar a la nueva ejecutiva del partido. Por lo tanto, de esta decisión depende el futuro de Íñigo Errejo. Seguimos con más cosas. ¿Tuvo acceso el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a información privilegiada sobre cómo evolucionaba su investigación en el caso Púnica? Bien, como sabéis, Pedro Antonio Sánchez está siendo en la semana. El caso ha dado un giro inesperado. Vamos a hacer una cronología de los hechos. Lunes 13 de febrero. Como os relatábamos ese mismo día, el juez de la Púnica, Eloy Velasco, redactó un auto. Martes 14 de febrero. La Fiscalía General del Estado aún no ha informado a las partes de su postura y, por tanto, Pedro Antonio Sánchez no podía saber que cuatro fiscales consideraban que no debería ser investigado porque los contratos con las empresas de la trama Púnica nunca llegaron a llevarse a cabo. Sin embargo, se jacta de ello en una entrevista con Carlos Herrera. Lo escuchamos. Miércoles 15 de febrero. Ayer la Fiscalía comunica a las partes su decisión sobre el caso de Pedro Antonio Sánchez y los medios se hacen eco de la misma y descubríamos que están llevando a cabo la investigación y que incluso se negaron a firmar dicho informe. Lo que nos lleva a la segunda pregunta que hoy, jueves 16 de febrero, se hacían algunos medios. ¿Presionó el gobierno a la Fiscalía para que se retirara de este caso? El recién nombrado fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo niega. El propio ministro de Justicia, Rafael Catala, ha hablado hoy también sobre el caso de Pedro Antonio Sánchez y ha admitido no saber cómo el presidente de Murcia conocía la información sobre su investigación cuando todavía no era pública. El caso de Pedro Antonio Sánchez ha provocado la reacción de los partidos de la oposición que incluso han llegado a solicitar que el fiscal general del Estado comparezca en el Congreso de manera urgente. El partido más afectado es, sin duda, Ciudadanos. Recordemos que Sánchez es presidente de Murcia gracias a un pacto con la formación de Albert Rivera que incluía, entre otros compromisos, la obligación de dimitir si un cargo era imputa. Así lo recordaba esta mañana el líder de Ciudadanos en Onda Cero. La región de Murcia. Sin embargo, el ministro de Justicia considera que Pedro Antonio Sánchez no debería dimitir por el momento.